Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Nida Super, vamos a ver que tal chicos, más 3 runas en la descripción, como siempre Y bailemos aquí con... ¿Cómo se? ¿Al 3? No, al 3 se reía Vale, no era al 4, vale, al 3, se bailaba, al 4 se reía Uy, mira, mira, mira que baile, uh, que golfa ¿Cómo pone el culo en pompa? Bueno, vamos a subirnos la Q Trigón y la Super, más que nada, porque me lo pidió un sub y tal y dije, why not Vamos a intentar jugarlo bien Le arrasé el culo, le arrasé una nalga Toma, to' la boca, niña Vale 1 a 1, he fallado 1, he dado 1 Vale, bien 2 a 1 La verdad es que es una toca bolas, Nidale Es que es una toca bolas, tío Me encanta Vamos a poner un guarda aquí Vamos ya Están las putas colombianas, claro, vamos Calla, tío, que estoy en directo, gilipollas Nada, tío, vamos a comer Ah, eh, sí, a comer, sí A comérmela Que no sé, vamos al andaluz este No, eh No es mala opción No es mala opción, es eso Es baratillo y está bueno de cojones, la verdad Ah, corre, 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 que me dan Que me revientan, loco Toma Joder, es que es un no parar, tío Eh, que eso, que yo por mí Al sitio este Bueno Yo lo veo Pues a básicos, tío Ahí está Pero no, no es cojones Es una mierda, tío Cenar No, y no te digo que no Pero, tío Cenar judías, tío Luego te entran unos gases por la noche Que te cagas Tío, no es solo No es tan diferente Que los peluches Hay agua A base O sea Como si fueran judíos, tío Que Gilipollas Eh, como vemos Si no Tío, la andaluz, tío Ya está Baratillo, tío Que si ¿Por qué no? Pregúntale a Solán Pues eso, chicos Ya, ya estoy Ya estoy de vuelta Mmm, 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 mmm O sea, la verdad es que hostia Estoy jodiendo a la bestia, eh Lo único que no me voy a lanzar a la EAFUL Ni de coña Paso de cagarla Pues no quita nada Que luego quitará un huevo Porque es Varus Pero Mola más Un leoncito, esto Un tigretón, este Es felina Me parece gilipollas Mira Yo creo que incluso Lo mejor es dar básico Dar básico Y luego ya al final Al final Tira la lanza Como la gente se mueve así Como si fuera tonta Uy Buah, tío La E no cura una mierda Hay que utilizar Hay que utilizar siempre que pagamos los tributos, chicos Que entre los tributos y el bandido Nos sacamos unas pelas Ahí está No hay ninguna tontería tampoco Ni darle support No está mal No está mal A ver, no es aquí un support de la hostia Pero es divertido Es divertido Está bastante libero La jodía Dale, dale, dale Perfecto Buenísima, muy buena No tenía mara para la E Digo, quito el felino Dándole a la E Ahí como gilipollas Vale, muy buena, tío Me vas a pulsar esto Hostia Tengo instanación, ¿eh? Tómala Dale, ahora El boost Ahí está Perfecto Digo Hay que se la hacemos No, es que lo que ha pasado Es que le empieza a dar básicos Y habrá dicho Vale, no me quita nada No me hace ni de repente Me he puesto el felino Me he metido el boost Y hostias Ahí ha dicho Hostias Aquí pasa algo Aquí pasa algo raro Vale, vamos a pillarnos esto directamente ¿Me podría pillar las piedras de los wards? Sí ¿Tendría que hacerlo? Sí ¿Lo voy a hacer? No Así que Vamos con el codice Que me hace ilusión Este da mucho miedo Cero, cero Bueno, pero Ojo, va bien No está mal Que por cierto ¿Por qué coño no está en curse? La verdad es que no se vuelve Porque está No está en curse No está en curse No está en curse Sí No está en curse No tiene Mira, no saben que estoy aquí Creo Creo No lo sé No, ese minion Perfecto Creo que no llegabas Creo Buenas Buenas, eh Lol, ahí te han dado Coño Vale, no creí que fuera a quitar tanto la cuba Vale, sorry Creo que iba a dejarlo ahí con poca vida Pero Es la hostia la W Para sacárselo de los tributos, tío Está bastante chulo Se mueven aquí mazo de agrado Y bueno, al menos le puedo meter ahí mazo básicos De gratis Como se mueven así Pierden tiempo, hostias Te han ido a mida ahí Tú puedes Buenísima No sé si tenía ulti o no Pero, uh, ulti hace Voy En puto comina, 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 en puto comina Aquí la envió ¡No! ¡Ju! Había que inventarlo Mierda Te tenía que haber curado, tío Así tenía la assist Ah, qué feo el tío Qué feo Esa luz, chaval, por favor Está rotísima ¿Cómo sabes, Alux? Esa no eres a jugar Tío, ¿vamos? ¿Qué? ¿What? ¿What? Pero, ¿qué me estás contando? ¡Lol! Pobre, pobre Yana Tú le hizo la vida Tal cual Hostias, ¿no? Qué bucaquesito Eh, dragón, tú y yo Dragón, tú y yo Dragón, tú y yo Voy a guardar A ver si viene Graves Vale, he guardeado esto Uy, me hacía ilusión De saltar a la pared Muy salida, Marca Muchas gracias por el follow Galicia, que no te dije antes Y gracias por la suscripción Bikes Julián Y Rainer Bueno, Rainer Muchas gracias, chicos Ahora, si me La piedra del ward Si me la voy a pillar Voy a ir full AP Pero la piedra Si me la voy a pillar Con super es un support Ya si va full daño Pues bueno Esa es cosa tuya Pero La piedra del ward Siempre Aunque sea un support troll O cosas así Es muy importante La piedra, la verdad Y además Que si no llevas la piedra Aunque vayas support troll Si no llevas la piedra La gente te insulta Así que Aunque sea una normal Y estés trolleando Tienes que haya la piedra Si no te reporte a todo el mundo Lo cambio normal Espérate, espérate, espérate Que ya verás No, es que está puseando Que asco das, tío Que aquí todas Voy a poner aquí el ping Vale Venga, va Vamos Joder No, no, no Tengo dinero Mamá, por favor Que tengo dólares Que no, coño Joder Mamá, que no, hostia Que tengo Mamá, que tengo Coño Que vale Joder Eh, no sé No sé No sé Nada, luego Luego te lo hago de vuelo No, 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 de vuelo Nada Toma Ya empieza a quitar Empieza a quitar Espérate que no, pero Espérate que me voy a poner otro Vasco Vale Tiene que calor Hacenme habitación, tío Se han ido, ¿no? Sí Eso parece Ese tornado Que era pues si me metía full O como Joder, justo Digo, a que la tira para acá Me muevo Directo Pues este Varus No sé si fue diamante O fue platino Creo que diamante En el 2014 Tratado en el 2014 Tenía lo del cristal este El emblema este Open mid Joder Puso Oh Uy, sí, sí, sí Joder Me cago en la hostia Uy Hay un puto comi Joder, esa aquí Me la quería quedar Está bien Pi, 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 pi Pi, pi Pi, 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 pi Pi, pi, pi Me rompo la tuya Me piro Bit No, botas no. No me llega la pasto. Bueno, pues esto. Y botitas. Claro que tu madre está haciendo una donación al canal, no me seas bobo. Esa es buena. Bueno, le está haciendo una donación a mi estómago, más bien. Más bien. El blue está aquí. Voy a guardear la zona. Y a ver si lo robamos incluso. Espérate, aquí viene alguien seguro. Seguro, seguro, seguro. Espérate, espérate, a ver si viene ella. Mira, mira, vale. El carnet está aquí. Vale, está ahí. Creo que va a ir al red. Vamos a quedarnos en la mierda. Uh, mira. Joder, Coreana, pobrecitos, tío. Uy, esa ahí se me dio un poquito. Ay, qué pena. Uy. Fail mio, fail mio, fail mio. Vale, buenísima, buenísima. No tenía la W, así que... No detenía el dedo. Le da... Más imiza a la E. Qué mierda. Ay, no tomo nada. Tengo esta noción. Vale. Perfecto. Muy buena. La verdad es que no sé por qué se ha pelado Varus. Carrió una kill sí o sí. Y no se la ha llevado. Un saludo a Spartgamer. Un saludo a Dribela. Un saludo a Aron. Sube a Assel. La tienes abandonada. Joder, tengo abandonada. O sea, mucho por el simple hecho de que son muchos campeones del LoL. Yo he traído a todos una vez, al menos al canal de la S7. Que eso fue una meta que tenía. Mira cómo ganaba, conseguí. En sus respectivas líneas. Así que... Ya cumplí. Pero sí, lo que tendré que hacer es jugar más ADC. Traer más ADCs al canal. Eso sí que es verdad. Bueno, súper igual, así que... Para, 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 para. Uh, mira quién está ahí. Ven, compadre. Coño. Buena. Yo no quería que me diera eso. Uy. Tengo hasta miel, ¿eh? Mmm, perfecto. Lo único es que he jugado muy poco con Idali. O sea, me da bastante mal. Ay, coño, si no me llega para... No, no. Voy a seguir, voy a seguir. Sí, vamos a intentar romper esto. La torre mía. ¡Uy! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Mámenes. ¡Oh, perfecta! ¡Uh! Menos mal que no tenía el W. Vale, bien, buena. Muy buena. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oye, ni... Ni, ni... Ni Dalí es bastante divertida. Estoy pensando en pillaros un personaje así divertidillo y tal. Es divertida la cabrona. No. No. ¡Uf! Es que no quiero que me pille la ulti. No quiero morir. Quiero hacerme un perfect. No hace hilo. Toma. Hostia, tú estoy al helado, ¿no? Vale. Ahí está. Pues nada, chicos. No hemos hecho un perfect. Sí. Es más, me llegó a tirar a ese... Uy, me llegó a tirar a ese Jarner. Es Scarner, iba a decir. Eso sí que ha sonado muy mal. Me llegó a tirar a por ese Scarner y me metía en el Lexo. Y nada, quería hacerlo un perfecto, chicos. Así que nada, chicos, ya sabéis. Si os gusta, like. Si no os gusta, deslike. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente.